¿Cómo andamos todos? ¡Con 10! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Prepárate a disfrutar en menos de una hora lo mejor del show de Raúl Brindis. ¡Ándale! ¡Tres ánimos, tres ganas en este super miércoles! ¡Arrancamos el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, señoras y señores! ¡32 días del año! Llevamos en este primero de febrero. ¿Cómo andamos todos, hombre? ¡Con tenis, con tenis, con tenis! ¡Eso! Y ahora sí, hombre, ya. Ayer se andamos un mes de los cansadones, pero no, hombre, andamos ahora despiertos, sí, hombre. ¡Eso! Ya estamos del otro lado. Es lo que creemos nosotros. Es lo que pensamos, es lo que nosotros nos imaginamos. 32 días del año de, sí, de este 2023 llevamos en este primero de febrero y quedan 333 días para que se nos termine. Hoy es el día mundial de leer en voz alta. ¡Feliz! 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 Las palabras, ¿no? ¡Andale! Que leerlo, sí, siempre, como pensando, como que estás meditando, como que no, o sea, lo lees en voz alta y ya sale y de tu ronco pecho. Es que yo soy orgánico, güey, perdóname. También es el Día Nacional, sí, sí te consideras buen lector en voz alta, pero... Fíjate que yo creo que sí. Sí. Sí, porque pues antes me ponían mucho a leer bastante y eso me ayudaba bastante. Ah, güey, la cultura que tiene, güey, notorio. Ahora, no, últimamente, sí, como que me descuido un poco, pero... ¡Feliz! Últimamente, más o menos, pero sí te ayuda bastante. Eso. Muy bien. También es el Día Nacional de la Serpiente. ¡Felicidades, güey! ¡Felicidades, Turquí! Las anacondas, ¿no? ¡Ándale! Las pitones. Perdón. Serpientes, muchas serpientes. Es una de mis fobias, mano, las serpientes. Sí, sí, les tengo su respeto. Aunque poco a poco he ido tratando de perderlo, porque el planeta no está padre, pero... Si las agarras de la cabecita y corcundales. No, 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 no. Si te sientas en ellas tampoco, güey. Hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? También es el Día Nacional de levantarse. Digo, pero levantarse de alguna situación que no sea favorecedora, ¿no? Pues si te caíste, si te tropezaste, pues yo creo que lo más importante es levantarse. No importa cuántas veces te tropiezas, ¿no? No perder el ánimo, ¿no? Es que hay problemas en la vida y si ya decides tú, o sea, quedarte derrotado o tratar de resolver la situación. Así es, compadre. El Día Nacional de firmar, pero de firmar los contratos equipos del fútbol americano. El día de hoy se firman pues varios jugadores. Va a cambiar la vida de muchos de ellos para irse a varios equipos. Entonces, pues mucha suerte para todos los que están ahí en los en las firmas del fútbol americano. Oye, Chuntillo, si no te llamaba la atención jugar así fútbol americano ahí en la universidad. ¿Por qué? ¿Le diste cara de balón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, señor? No, no. ¿Qué le pasa? ¿Me vio cara de qué? Porque pues como muchos jóvenes les gusta mucho el deporte y así pues este... Lo iba a mencionar, lo iba a mencionar, creo que fue el sábado pasado. Este, yo no a los deportes tradicionales ya sea fútbol o fútbol americano o básquetbol. En mi escuela, el equipo que eran los populares era vólibol. Entonces, mis amigos y yo jugábamos vólibol. No, es que pues el vólibol sí se requiere condición. Cualquier deporte se requiere condición, pero pero es menos, ¿no? Que jugar fútbol americano o el soccer, ¿no? No sé. Yo quiero jugar, yo quisiera jugar con usted a ver qué tanto rindo usted. Ya lo he hecho una vez. Me puse a jugar con el Rolls y duré, ¿qué? ¿10 minutos te gusta? Ah, no, entonces. ¿Estaban jugando tú y el Rolls juntos, güey? Otra vez. Ah, caray. Ya no me la sabía. ¿10 minutos se aventaron? En Miami, en la playa de Miami. ¡Ay, papasote! Si me pasa en Miami, se queda en Miami, güey. ¿Estaban jugando solitos ustedes? Sí, bueno, nos pusimos a jugar ahí en la playa porque estaban, había un show especial y estaban unos chavos ahí y nos invitaron y tranquilos, no sé, quieren jugar. Cono sin camisa, cono sin camisa. ¿Eran los chavos del pitón, güey, o no? No, eso fue después, pero previamente Previamente, una pareja de otros vatos estaban ahí y dijo, a ver, ¿quieren jugar? Como que nos retaron, como si, a estos güeyes como que no saben, y Rolls sí sabe jugar. Yo no, pero pues ahí como que era en el camino. No, pero yo ya a los 6 minutos ya estaba cansado. ¡Ándale! Pero duraron 10. Sí, sí, duramos. Perdimos, pero duramos. Saliendo, gorro, güey. Ahí está la cosa, ya lo escucharon. Hoy hablamos también de deportes. Es el Día Nacional de las Niñas y Mujeres en el Deporte. Felicidades a todas las mujeres que están involucradas de alguna manera, que practican fútbol, tenis. Yo creo que es una buena etapa para las mujeres hoy en día para practicar el deporte, ¿no? La natación. Se está yendo bien con el fútbol, la natación, lo que sea, gimnasia, lo que sea. Que se quiera levantar la liga, ¿no? También en México, ¿no? La Liga MX, ahí baila y llevan. Pero pues sí, sí, hay una gran diferencia, ¿no? En El Salvador también tienen equipos. Tienen, tenemos ahí equipos femeniles, pero no, no apoya mucho a la gente. Cuando mucho van, ¿qué? 300, 400 personas. Y no apoyan a la selección, güey. Y no apoyan a la selección, güey. Imagínate, ¿no? Pero ya ves que la otra vez estaba diciendo el Dr. Z de que habían asistido que 1.300 gente, ¿no? A un cotejo de mujeres, ¿no? No le digas así al doctor, güey. ¿Cómo dijo? Cotejo. ¡Ah! No, 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 no. Me asustas, me asustas, compadre. ¡Muérame, nervioso! Es el día nacional del chocolate oscuro. El día de hoy. ¿Está bueno? ¿Les gusta o no les gusta? Ese es el mejor, ¿no? Porque no tiene tanta azúcar el chocolate oscuro. Tienes toda la razón. Efectivamente. Ese sí es más saludable. Mayor concentración de cacao. Fíjate, ahora que fui a Austin hace unas semanas, compramos unos chocolates, pero así de estos artesanales, como dice Pedro, estaban muy ricos, ¿eh? Porque traían pico. O sea, era chocolate oscuro, pero traía trocitos de chipotle. Traía unas cosas ahí bastante interesantes. Entonces, es una mezcla muy, muy rica. ¿A usted le gusta el chocolate, don Chepe? Eh. ¿A usted le gusta el chocolate? Sí, me gusta el chocolate. ¿Qué le valga? Este que, este, pues... Sí, más o menos, abuelita que sí. ¡Oh! ¿You get it? Oye, también es el Día Nacional, el día de hoy, déjame platicarte de la libertad. ¡Felicidades, Turquí! ¡Felicidades, Turquí! Que cuando te casas pierdes la libertad, ya no es lo mismo, ¿no? Por más de que... Ah, de plano. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué, rey? Por más que la señora ya sabe, es que sí puedes irte a algún lugar. Sí. No, dejas de sentir un poquito de presión, ¿no? Que tienes que llegar a tu casa. No puedes llegar a las altas horas de la noche, ¿no? De la madrugada. Porque te le debes un respeto. Puedes divertirte con tus amigos, pero igual, tres, cuatro horas, no mucho tiempo. Rey, pero si usted a cada rato está afuera de su casa por andar chambeando, ahí sí lo deja su esposa. No, no, no. La señora va con él, güey. ¡Oh! No, 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 pero... Por ejemplo, fíjate, cuando voy al karaoke, ella siempre me acompaña. ¡Ah! Pero cuando vas a comer, siempre te acompaña. Cuando vas a todos lados, siempre te acompaña. No, no, no. Ahí voy, a esto voy. ¿A qué vamos? Cuando hay presentaciones, cuando hay eventos privados, bodas de quinceañeras, nunca me acompaña. ¡Oh! Porque uno quiere... No, están bien aburridas, güey, que te acompañan, güey. No quiere ir como gorrona, como parte del público. Ella sí respeta la audiencia. Sí, el esfuerzo que hacen las personas de las bodas para, digo, alimentar a sus familiares o sus amigos que... O al DJ. Entonces, para que vaya y llegue y que vaya a otras personas como que yo llegue... O sea, me estás presumiendo que tu señora no te acompaña a trabajar. No, no me acompaña a trabajar. Nunca me ha acompañado. De hecho, nunca me la he llevado. Todas las fotos que nosotros tenemos. ¿Qué tal encerrada es tu relación que te emociona que no te acompaña a trabajar, güey? No, no, no. Es que me emocione. Simplemente que cuando voy a un restaurante, cuando voy a trabajar, como te digo, como carioquero o como... Pero pues eso es lo normal, güey. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalas? No, sí, pero no es... Es lo normal que una persona vaya a trabajar sola sin su pareja. Claro, no. O sea, la mayor parte voy siempre solo. ¿Qué cómo, güey? No sé a quién quieres engañar, güey. También es el día de G.I.O. El día de hoy, güey. G.I.O. Esta caricatura que fue icónica. Es icónica, ¿no? Digo, yo creo que en los ochentas fue donde más se levantó esta caricatura, pero creo que estaba enfocado, obviamente, a vender juguetes más que la caricatura. No, pero estaba padre nuestra caricatura, ¿no? La Lady Jane, ¿te acuerdas? A sacar una película, ¿no? De ella, ¿no? Sí, varias películas hicieron. También es el día de Robinson Crusoe. ¿También te gustaba yo Robinson Crusoe? El cuento, ¿no? Muy bonito, ¿no? El Robinson Crusoe cuando sale ahí, este... Piglets, ¿no? Y el Winnie the Pooh. ¿Eh? Ah, no, no, este es otro, ¿no? Ah, no, es el otro, no, es el otro. ¿De qué estás hablando, güey? El cuento, no, ese es diferente, ¿no? Yo pensé que lo había confundido con el otro. Robinson Crusoe, sí, buen amigo de Winnie the Pooh, güey. No, 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 este es otro cuento diferente. Yo pensé que era un vato que se había quedado en la ofra, güey, pero bueno, sí, sí, sí. A lo mejor ahí se hizo amigo de Winnie the Pooh, ¿no? En el neofragio. No, es que se llama Robinson, el otro. También es el día del seguro automotriz. ¡Felicidades, Jorge! Seguro automotriz, que pues tienes que tenerlo aquí, ¿no? Es requisito. Por cualquier accidente siempre pasa, ¿no? Yo nomás el liability, como dijo Pedro, a mí me recomendó que nomás el liability. Nomás el liability. ¿Cuándo tienes eso? ¿Qué pasa, don Chepe? Pues no, pues me vale el busqueo de qué, güey. Ah, ok. Don Chepe, cuando usted tiene un carro chafón, nomás póngale el liability. ¿Para qué vas a ponerle un carro? Oye, pero si presumo que mis carros son perros, güey, luego digo que son chafones cuando me conviene, güey. No, un carro ya muy viejo ya no le conviene. La gripe rata es lo mejor. Cobertura completa. No la cuidamos. Que le va a salir, te va a salir más caro arreglarlo que pues que ponerle, por ejemplo, un carro que vale 3 mil, 5 mil dólares. Ya se confundió el mismo. ¿Para qué le vas a poner un seguro full coverage? Ray, pero entonces ¿para qué tiene ese carro? Le voy a poner un full coverage y te voy a contestar, güey, por si llega alguien y le hace daño a mi familia, independientemente de lo que valga mi carro. El carro. Si yo le pego a alguien que no tiene seguro. Pero te lo cubre. Te cubre a los familiares cuando es algo médico. ¿Es la liability? Sí, sí, sí lo cubre. Ah, bueno, ok. Sí, los gastos médicos se cubre, la otra persona te cubre. Ok, si usted lo dice. Chécale, pregúntale. Otra vez, volvemos a decir, tercer día consecutivo. Cualquier comentario dicho aquí no es a base a nivel profesional, solo son experiencias del rey. Te cubre, ¿no? Pero no lo tomen como consejo profesional. Ándale. Gracias. Y también es el día de cambiar tu contraseña el día de hoy. Felicidades importantes. Felicidades, Carita. Cada tres meses no tienes que cambiar la contraseña. Aquí. Pues sí. Porque por seguridad, porque cualquiera te va a robar la identidad y se puede meter a tu cuenta y te puede hackear el billete. Claro. O las cuentas de tus redes sociales. O tu email. También. Felicidades, Carita. Ándale, pues. Muy bien. Pero bueno, no estamos hablando de nada de eso el día de hoy porque es primero de febrero. Déjenme decirles que arranca, como les decía, el mes del amor. Y por eso te queremos preguntar cómo arrancas este mes del amor. ¿Casado, soltero, viudo o divorciado? ¿Este mes de febrero lo empiezas enamorado o más como decepcionado? Estás empezando una nueva relación, te acabas de separar de tu pareja, andas buscando una nueva relación con alguien, la neta mejor prefieres andar soltero. Cuéntanos, deja tu mensaje en la Whatsaneta, mensaje de voz al Whatsapp al 713-870-4458. Y hablando del amor, cuéntenme, o déjenme les platico hablando de casos interesantes. Cuéntanos, ¿Quién se enamora primero, los hombres o las mujeres? Pues yo creo que el hombre, ¿no? Nosotros siempre estamos muy enamorados y las mujeres les cuesta más trabajo, no sé por qué, como que no son tan apasionadas como nosotros los hombres. Anda. ¿O no será que, pues de repente nosotros también nos enfocamos más en el sexo? Puede ser. Pues mira, estudios realizados por investigadores en Estados Unidos aseguran que los hombres parecen ser más tímidos que las mujeres cuando se trata de confesar su amor a una nueva pareja, pero sienten esa sensación difusa más rápido que las mujeres. Los especialistas de la Universidad de Pensilvania hicieron una encuesta a 2,000 hombres y mujeres que han estado en una relación por lo menos un año y se les preguntó la rapidez con que se enamoraron de su pareja. Los resultados demuestran que la mayoría de los hombres dijeron que tres meses mientras que las mujeres respondieron cinco meses. Además, el estudio mostró que los hombres somos más prudentes al expresar las verdaderas emociones pues nos tardamos alrededor de nueve meses en hacerlo y las mujeres lo hacen aproximadamente solamente un mes después de sentirlo. ¿Cómo la ves desde ahí? Pues interesante el estudio que relata aquí esto. sentimos primero el amor a los hombres pero nos tardamos más en comunicarlo para ser más claros y las mujeres se tardan más en sentirlo pero lo dicen son más afectivas entonces las mujeres puede ser que sí no me sorprende pero pues es un dato bastante interesante si no es mucha indiscreción quien dijo te amo primero entre usted y la señora estamos esperando ella fíjate que sabes que ahí sí me ganó me derrotó como te dije que al principio pues yo no me o sea yo la quería muchísimo y sentía mucho amor por ella pero ella se enamoró más que yo al principio y ya después yo me di cuenta ya reaccioné y pues le compartí o también compartí ese mismo sentimiento de que amo a mi esposa ándale qué hermoso qué bonito no le está yendo bien ¿verdad don Chepe? no fíjate que no déjame vos no estás para saberlo ni yo para contarlo pero mi pareja me está engañando con otro ay 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 ¿cómo se dio cuenta don Chepe? me lo acaba de decir Leo en el horóscopo me dijo estoy bien gris de hue hasta que llegue a casa a ver la desgraciada híjole no estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis sí el rey tiene razón él se enamoró primero de la señora y después ella pero ella se enamoró del galletero no de él no me simpatizas con ese turqui serio turqui que eres el rey si no sabes calladito te ves más bonito arrancando el mes de febrero oye no te pregunté tenemos nueva promoción Pedro claro que sí la nueva promoción de Brindis dinero y amor así que anota realmente todos estos este que va a ser rey no pues las canciones las canciones las canciones anota las tres canciones que vamos a poner y bueno pues nos las dices a las 7.20 con la frase ganadora ajá y te ganas 500 dólares papá y si quieren ganar más dinero bueno simplemente nos tienen que cantar pues una de las canciones que pues programamos nosotros ajá y si la cantan bien pues se llevan dinero extra billete extra con la promoción de Brindis dinero y amor y si cantan feo rey pues no se llevan nada a la fregada así de sencillo a la fregada pero todos los días 500 dólares 500 de cajón exactamente incluso como decían ustedes puedes llegar a ganar hasta 600 dólares 600 dólares si te pones las pilas cantando oye pero bueno pues estamos platicando el día de hoy no es obviamente lo que estamos diciendo canciones de amor pues vamos a hablar del amor porque arranca el mes del amor febrero el mes de los enamorados pero sabes que no nada más es del amor también es de la amistad y a mucha gente se le olvida que es mes de la amistad también también tiene que pues uno darle un regalito a una persona que estima muchísimo no necesariamente que tengas un interés de tener una relación íntima con esa persona un beso algo así más efectivo pero si la amistad siempre uno tiene que fomentarla con las personas porque hoy no sabemos que puede pasar el día de mañana hoy por ti mañana por ti hoy por ti mañana por ti mañana por ti otra vez hoy por mi mañana por ti no al revés o viceversa la idea es esa oye pero ahorita que dices de la amistad lo que les estaba comentando pues no nada más es del amor es de la amistad y muchas parejas comienzan como amigos hablando de casos y cosas interesantes fíjate que comenzar un apasionado romance después de solamente haberse visto a los ojos en medio de una habitación es solo una cosa de película dice aquí el estudio ya que una nueva investigación sugiere que la mayoría de las parejas comienzan sus relaciones como amigos platónicos antes de comenzar a salir de los casi 1900 estudiantes universitarios y adultos que participaron en el estudio de la universidad de victoria en canadá dos tercios informaron que sus parejas románticas comenzaron solamente como una amistad un 68% de los participantes en el estudio informaron que sus relaciones actuales o más recientes fueron amistades primero independientemente del sexo la edad los niveles de educación o los grupos étnicos los jóvenes de 20 años y las personas de las comunidades LGBTQ plus tenían tasas más altas de iniciación de relaciones con amigos con un 85% de las parejas en estos grupos que dijeron que eran amigos antes de ser novios el estudio también reveló que el periodo promedio de tiempo que las personas siguieron siendo amigos antes de llevar su relación más lejos fue de casi 22 meses 22 meses o sea casi dos años güey ¿ustedes fueron amigos antes de sus parejas o no? sí ¿cuánto tiempo fuiste amigo de Moni fue como un año y pasaditas un año y pasado año y pasadito compare fíjate que yo no yo llegué a lo que voy a las dos semanas luego luego tratar de conquistar yo no llevaba intenciones de ser amigo de ella ni nada yo simplemente yo quería ligármela y así fue o sea de esta mujer es para mí y va a ser así pero anteriormente sí me había hecho amigo de otras chavas me hice amigo primero y ya después las conquistamos pero sí yo siempre le he batallado un poquito porque por lo mismo porque miren un pobre diablo o sea mi persona miren como que un rico diablo un rico diablo entonces le he batallado pero fíjate que sí cuando yo me he propuesto conquistar a una mujer lo hago había una chica una vez fíjate que que era una reina de belleza no estoy hablando de la otra muchacha que sale ahí que de repente pone el carita no esta es otra reina de belleza esta mujer esta mujer esta hermosa digo y si yo la llego a conquistar sería un gran premio para mí y no dicho y hecho me tardó como unos seis meses la invitaba a buenos lugares y todos la chava no quería al principio pero ella después aceptó y me fue conociendo y así me la fui ganando porque fue el tema de conversación y tú sabes y ya uno de los proyectos que uno tiene de superación eso le gustó bastante y hasta el día terminamos no terminamos con ella pero bueno ella pues eligió otra vida completamente diferente a la que yo quería pero pues aún así como yo logré mi cometido pero no lo hizo porque no se quedó con ella ah no 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 pero no también yo quería pasar el momento igual como todo uno va conociendo las personas y esa es la que te va a conquistar y esa es la que vas a elegir como pareja pero tienes que conocer a muchos muchas chavas bastante interesante tu punto de vista muchas gracias que bárbaro aprendimos tanto eso muy bien muy bien compadre dice que el carita quiere sorprender a su novia como le puede hacer es una manera bastante es más hasta gratis le voy a dar la manera al carita para que sorprenda a su novia como le puede hacer no más que se la presente a su esposa bueno le van a dar una sorprendida casi como la que le dieron a él la vez pasada espérate ni está aquí para defenderse vamos y regresamos señores señores pobre carita estamos en vivo es el show de Raúl Brindis este es el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show masterrón en menos de una hora de Raúl Brindis ay turqui no te creo nada ya mejor cállate turqui te van a divorciar estás diciendo que sean más selectivos te van a oír te van a dejar turqui santor buenos días buenos días buenos días pues yo no sé en qué mundo viven pero ahorita la cosa es de que vas a algún lugar algún club algún antro conoces a una chica ni las mujeres ni los hombres quieren compromisos se la pasan bien salen del club y a cinco letras como si vas a buscar un club yo creo que sí así es ahorita la realidad para qué le echamos tantas vueltas de que la relación así es ahorita muchachos vamos con una nota del día chiqui por favor suéltalo chiqui amigos este pues nada nuevo nada nuevo para la situación de los migrantes en los Estados Unidos sobre todo los que tienen tiempo sobre todo los de DACA siguen algunos legisladores luchando en contra de la gente migrante sobre todo de aquellos que ya tienen tiempo acá digo porque yo entiendo este punto ¿no? que venga gente nueva de Cuba de Nicaragua de Venezuela de México si gustas y que se les dé papeles y se les dé toda la atención por alguna razón esto no es lo más justo para mucha gente que hace los impuestos que se porta bien moral en este país y entonces no tiene nada ¿no? y cuando vienen reveses de este tipo pues sí como que descalabra un poquito como que tenemos esta situación de sentirnos mal sobre todo para los de DACA porque nueve estados republicanos liderados por Texas pidieron el día de ayer a un juez federal que desmantele completamente el programa de acción diferida para los llegados la infancia el DACA que desde el 2012 protege a la deportación a más de medio millón de Dreamers esta nueva demanda persigue la regla que la administración de Biden emitió para transformar DACA en una regulación federal la norma sustituye lo hizo en octubre de hecho pasado un memorándum del gobierno de Barack Obama que creaba el programa del 2012 en el año 2021 el juez del distrito Andrew Hainan basado en Houston Texas dictaminó que DACA era ilegal sin embargo permitió que siguiera intacto mientras abogados defensores apelaban su decisión en octubre del 2022 la corte de apelaciones del quinto circuito con sede en Nueva Orleans devolvió el caso a Hainan alegando que correspondía al juez considerar la propuesta del gobierno de Biden con lo que buscaba blindar el programa para fortalecer las protecciones de los Dreamers la regla que entró en vigor el 31 de octubre recibió 16 mil comentarios públicos y fue revisada para completar los vacíos legales sobre el procedimiento que ponía en riesgo el programa creado hace una década ahora tras años de múltiples retos legales DACA se ha mantenido en pie afortunadamente aunque excluyendo a nuevos aplicantes ya los nuevos ya nadie puede entrar el programa otorga a 600 mil beneficiarios la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos sin garantía de ciudadanía los estados que presentaron la última demanda pidieron nuevamente al mismo juez a Heinen de Houston que declare ilegal la norma reciente e impida al gobierno aprobar renovaciones al programa al que se aplica cada dos años entonces nueve estados liderados por Texas piden a este juez federal de Houston desmantelar el programa el programa de DACA o sea no es que lo consigan de la noche a la mañana pero es un cadillito que nuevamente vuelven a cargar este los dreamers para poder incomodarlos y que no se llegue a una justa regla de ciudadanía para ellos ahora no solamente es esto el día de ayer el gobernador de Texas anunció la creación de un zar cuando escuché esto me puse a ver un zar o sea lo escuchamos en la política internacional y yo me pregunté para qué para lo mismo para situaciones migratorias Greg Abbott crea funda este programa con un zar para resguardar la frontera y designa a un exagente de la patrulla fronteriza las organizaciones de derechos humanos condenaron esta decisión el día de ayer en la tarde asegurando que el enfoque al asunto migratorio debe de ser global y que un estado en solitario no puede frenar a quienes buscan protección no está clara la función de esta nueva figura que crea Abbott sin precisiones pero será su consejero estará a la cabeza además de la lucha de Texas contra la entrada de drogas y armas mortales se supone el zar de la frontera viene siendo Michael Banks un exagente de la patrulla fronteriza por 23 años sus últimos días los cumplió en enero del 2023 cuando se había retirado como lo vio Greg Abbott que estaba libre le dijo vente para acá te necesito en la rueda de prensa con el gobernador desde un punto de San Benito Texas en el que se construye un tramo del muro fronterizo prometió que su nuevo rol hará del estado el lugar menos deseado de la migración ilegal para cruzar no creo que sea tan difícil solamente necesitamos ser más agresivos o sea Greg Abbott pues esa es su política nada nuevo verdad pero si lo va a enforzar con esta persona que vemos justamente ahí al lado de él que viene siendo el señor Michael Banks que ahora es el zar de la frontera y asesor migratorio para Greg Abbott como la ven no pues este muy negativo no este asunto porque pues este supuestamente dice que si está en contra de las drogas y las armas pero pues no se está haciendo nada aquí en Estados Unidos para controlar las armas por más de que digan te voy a decir una cosa Pedro te voy a decir una cosa sin embargo Texas estaba viendo los últimos días es el estado con más personas inmigrantes en calidad de esclavos en prostitución ¿cuál es el caso de Houston? hace unos días una señora que estaba prostituyendo a muchachas la llevaba allá por la Macar y creo exacto entonces si te fijas en esas cosas hay niños en Texas es el peor estado para sistemas migratorios en ese sentido se aprovecha mucha gente esta señora de Houston este traía muchachitas inclusive menores de edad las prostituía en una cantina en la ciudad de Houston Texas la apañaron que bueno pero también este hay muchos o muchos niños niñas menores de edad que son utilizados como contrabando humano son traídos a Texas son forzados a trabajar en casas en lugares de trabajo donde no deberían de trabajar sin recibir prestaciones ni sueldo tampoco y muchas veces abusados física y mentalmente así que caray son cosas que pasa no hombre si que bueno que la apañaron y que pues ya se declaró culpable no la señora maría botello morales es correcto 56 años de edad reclutó a una menor de edad en el año 2007 tenía más más mujeres más mujeres y creo que en esa cantina este ella prostituía les mandó construir cuartitos y las prostituía en la parte de atrás de la cantina así que tenía un vigilante ahí para que pues estuviera ahí checando para que las poquianches en el pleno 2023 valiendo y en Estados Unidos y en Estados Unidos bueno nada más para que veas digo pero esto es parte de lo que se apoya Greg Gabo también verdad y en esa parte pues tiene razón no caerían menores de edad o personas en este tipo de situaciones muy duras la parte negativa es que hay mucha gente que se merece trabajar se merece papeles y desgraciadamente no los puede obtener como mucha gente que no se escucha verdad que ha trabajado muy duro y que se la ha partido muy duro por su familia también y se ha portado moralmente y profesionalmente muy bien canta y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindy lo mejor del show en menos de una hora aquí andas saliendo le saluda el poeta sin futuro para hacerle una petición a Raúl oye Raúl me gusta cuando arremedas a la regia ay tráeme un chocolatito ese blanco me gusta es que así habla cuando se enoja cuando habla así cuando habla en el aire es muy diferente ya lo conoce algo para escuchar más de las aventuras de la R&R las aventuras de la regia y Raúl oye Raúl la R&R al gimnasio unas dos tres veces por semana al gimnasio como dice el rey y pues ya llevo unos cuantos meses y tengo la fortuna de conocer el dueño pero me acaba de decir que está triste y preocupado porque que ya mucha gente ha cancelado su membresía que porque escucharon del temión del turqui Raúl este es un día muy especial para mí porque quiero mandarle un saludo a un varón que lo aprecio lo quiero le estimo un hombre valiente se llama Daniel Blanco un hombre guerrero ha sabido superar muchos obstáculos y hoy quiero decirte Daniel que Dios está contigo y vas a superar muchas cosas más vienen más bendiciones a tu vida cuídate te quiero mucho un saludo raza arriba saludos así será compadre a ver si nos mandas un saludo así se siente bien bonito compadre muy positivo ese mensaje el único el auténtico maestro en su psicología se la van a partir de un lado baboso aguacándola buen día hermanos y compañeras ahora estoy del lado ahora estoy para el otro lado pero ahí se mira bien maestro para donde la muevo para allá para allá para acá para allá para acá para allá para allá para allá para el lado derecho un poquitito para allá ya estás bien estás perfecto para empezar este amor día este mes del amor hoy les traigo una chuntara very special special chuntara escupida le escupieron no 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 estoy hablando de las chavas que se pelean y se escupen en la cara no 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 estoy hablando de esas borrego no 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 entonces metrón oye las miras pelear estúpida mira mira wey las miras mira mira tienes el fondo arriba cara mira wey mira haz un bowser wey no espérate todo feo no vas a hacer esto haz un bowser gargajote en el hocico wey órale wey gacho es lady escupitajo no les estoy mintiendo wey todo lo que dice el profesor es cierto wey ahí están las pruebas solamente los que se les quería poner las contundentes lo primero que se hacen estas chavas estas borras estas chuntaras es escupirse en la carátula anda ahí está wey oye en la chuntara escupida wey ya te da que me ves hija de no 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 órale wey órale wey no me toca no me toca estúpida órale wey oye las dos chavas desgreyadas rasguñadas con el gargajote embarrado en el pez y no me lo creen wey pregúntenle a las cuñadas a lo mejor ustedes ni se enteraron se agarraron del chongo se desgreñaron y se escupieron wey se viven agarrando la última vez fue en diciembre pasado wey se agarraron gacho wey allá afuera que por el niño que por el niño que quien sabe que que le hiciste algo oye se agarraron en el frío estaba haciendo frío wey se salieron allá en el patio wey ese agarraron un gacho wey no hombre en las fiestas en cumpleaños no más pues repensión es el griterío ay se están peleando sepárenla y se harán con todo maestro oye vas a ver y son las cuñadas wey quien más andan a agarrarlas a golpe y todo por qué wey por los huercos por los chamacos se pelean por los escuincles y a la media hora wey los escuinclos los chamacos juntos otra vez wey ahí wey jugando en el patio como si nada y las cuñadas wey odiándose por años wey odiándose las cuñadas wey mucho record que se tienen maestro pero no 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 este yo no se hagan de esta chunta más bien esta que yo te digo ok la chunta de escupir es otra wey ah ah no es más no es violenta wey no 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 más bien esta bella dama mi querido hermano es todo lo contrario esta chuntara te brinda amor ok te ofrece amor mucho amor te da amor en otras palabras donde quiera que vaya esta chuntara va regalando amor ah pues así es la gente de buen corazón maestro por eso te regala amor me imagino no 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 te regala amor porque es como te digo wey como le dicen le dicen alcahueta wey chuntara escupida o sea es una cupida la chuntara es la mensajera entre tú y su amiga o entre tú y la prima o la hermana o la compañera de trabajo en otras palabras es la típica la típica chuntara siempre vas a conocer una que le vale mauser si tiene que cruzar la pista del baile para decirte o seguirte hasta el baño a ti como chuntaro va y te dice ay nada más te vengo a decir que le gustas a mi amiga jajaja y ya te wey y tu ala ching oye ya casi traías la pirin ya ahí en la mano wey y vas al baño wey y te paras en seco wey ya te estabas abriendo el cíper del pantalón te volteas a la mano ¿cuál? y la chava la chuntara escupida y dice ay mira aquella aquella que está allá aquella donde está la barra a un ladito la del vestido blanco te manda a decir hi te manda a decir hi como en la primaria nomás chuntara escupida wey te enseña donde está el amor ándale te sirve de cupido espalera en otras palabras te ayuda a agarrar filetito miren chuntara escupida que le gustas a su amiga a su prima o a su hermano volteas a verlas wey y todavía te apunta con el dedito o sea están sentadas las dos ahí en la mesa wey sales tú del baño te acercas ahí por la pista wey todavía la la chuntara escupida te hace con el dedito y dice hey ahí está ahí está la del vestido blanco órale todavía te la señala con él o sea te pone ahí a la chuntara en bandeja de plata wey que es eso wey y que pasa mi querido hermano que pasa cuando entre paréntesis te regalan pues no sé filetito retazo hueso pa caldo lo que sea pues no importa wey como perro de carnicero wey pues no le buscas helado no es cierto hermano little face que le maestro pece y ya que estás en frente de la chava le haces le haces tipo turkey con los tamales como pues te sacrificas wey y le entras te sacrificas aunque no te guste le entras wey tenemos que maestro o sea vas pues si la sacas a bailar a la chava a la que supuestamente tú le gustas con toda confianza te la rejuntas te la repegas te la resobas te la agasajas le haces como te dé tu gana wey acá voy a la chava escupida pues ya te dio luz verde te dijo te dio el pitazo que tú le gustabas a ella el taxi lo que no te cuesta pues no te duele wey bueno maestro le haces tipo trailero con novia de otro pueblo de otra ciudad pues llegas hace la chava y te vas wey desnieguenme los traileros o sea la mandas después pues ya para afuera wey después anda la chava aguitada yo no mas me usó consiguió lo que sería con que querían me dejó todas son iguales por amor y la chava escupida la otra la que sirvió la alcahueta bien gracias wey sin ningún remordimiento mira se lava las manos porque segundo tú le hiciste un favor a tu amiga o a tu prima le ayudaste a agarrar novio claro si le ayudó fíjate como piensa este chumper escupida me sentía sola la ofreció señora es lo que hizo le mandó carne al lobo por eso la dejaron no mas pues para eso y al vato pues que mas no la dejó conquistar el hombre necesita ir y conquistar pues si no que le avienten la carne wey pues asi no mas a que si verdad locutores maestro hay muchos de esos habemos maestro maestro siguiendo con la chunda no he terminado wey siguiendo con las chuntaras pues ya entré de lleno wey déjenme ahorita wey déjenme explayarme wey siguiendo con la chuntara fíjate nada mas enamoradas traigo la chuntara imán ya sabemos quien es imán no jimán baboso no no estoy hablando de las chuntaras que lo unico que buscan son son este pues algunas cosas este oro plata joyas no se wey tipo que hay metro pues yo hablando de joyas wey no de te acuerdas terminaron el poncho wey esos pero no mas bien esta chuntara imán la identificas en la troca en la troca en el carro en el carro osea nomas se sube esta chuntara a la troca o al carro inmediatamente se pega ah de los que se pegan al carro de enfrente maestro manejando no 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 osea esta chuntara se sube a la troca y se pega pero al novio se junta se encarama chuntara imán se sientan la troca y se te pega como imán oye pues donde esta la palanca el freno de mano todo lo que esta no entiendes como las trocas antiguas que tenian un solo asiento te acuerdas que le cambiabas a cada este lado y no se como le hacían para poder cambiar te acuerdas bueno vas manejando y miras a la troca que pasa o el carro y miras a la chunda pegada con el vato bueno arriba casi del volante ni al alma ni la sombra la traes pegada como se te pega esta chava super pegada y dices ala mauser serán siameses para recomendarle a quien los doctores de Dallas ahí los de Dallas para que los se paran ahí se paran hacia meses estarán amarrados se escaparían de la prisión y traen las esposas todavía tú te vas a pensar me imaginas dos cabezas pero no simple y sencillamente la chunda de imán que le gusta ir encaramada arriba del novio mientras va manejando ya te nama ha de ir arriba también del freno de mano por eso le gustó pues si pero bueno este porque segundo ay es que lo quiero mucho por eso me repego mi novio mucho amor maestro para sentir su calor bueno la verdad si se repega para sentir el calor del novio no no el catorrazo que se van a dar chichocas wey no traen el péndigo sin dolor de seguridad la chava wey no la van a recoger ni con bala wey no maestro pero segundo ay no mi novia maneja con cuidado bien despacio si camana pero el otro que viene no señora el otro puede venir hecho la mocha además borracho póngase el cinturón sálvese la vida y de paso evitele un ticket también a su novio y a usted y man no se le despega al novio cuando va manejando saben que ya me cansé a quien le cayó le cayó póngale nombre este es el podcast del show de raúl brindis lo mejor del show masterrón en menos de una hora que no esperamos mucho pero tampoco tampoco raúl tampoco no o sea la neta lo que el día de ayer yo creo que fue la última la gota que derramó el vaso raúl porque me parece que es una tomada de pelo porque no solamente fueron 61 días van a ser 180 días raúl porque ya no decidieron absolutamente nada más que nombrar a Ares ratificar lo que ya sabíamos de Jaime de Andrea y de ahí en fuera no hubo nada de resoluciones que si se va a regresar al ascenso descenso número de extranjeros torneos largos todo está sujeto a que en el mes de mayo cuando se les inflamen las ganas a los dueños se van a reunir y bueno van a decidir si es que deciden todo esto mientras tanto es solamente puro polvo no hay nada en concreto y Raúl me queda claro ¿no? tú quieres o sea ustedes amigos que me están escuchando quieren llegar a ser presidente de los colonos o presidente de una nación no les digan lo que piensan no les digan sus proyectos díganle lo que la gente quieren que escuchar lo que ellos quieran escuchar ustedes díganle eso y eso les va a llegar a ser presidente de la colonia voy a tener los tenadores los contenedores de basura las calles limpias vamos a meter a la cárcel a los que administraron y ustedes llegan a ser presidentes de la colonia si si me explico o de su trabajo de la sociedad lo que ustedes quieran ayer nos dijeron lo que quería escuchar la gente porque además dijeron que habían escuchado a la gente ojalá alguien me diga en la pura neta si alguien lo consultaron Toño Durán tú fuiste les dijiste y te escucharon no puro tolito con el dedo Raúl lastimó y esto me duele decirlo Raúl pero vamos como los cangrejos para atrás y no va se venían haciendo bien las cosas pero si es muy fácil venir a hablar y a criticar no estar adentro a ver perdóname perdóname ahora si te voy a agarrar a la nalgada a ver yo hablé hablé todo a priori cuando lo del Tata vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la federación mexicana de fútbol John de Luisa todo lo que se dijo aquí hace más de un año lo ratificó ayer en conferencia del director técnico de selecciones nacionales el día de hoy podemos reconocer que en el ciclo anterior nos faltó una comunicación abierta y fluida que generara cercanía con el jugador nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca profundidad al jugador mexicano que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados renunciando a las posturas trabajadas en cuanto al plazo para designar al director técnico no hay una fecha específica esperamos que sea pronto yo te diría que podríamos esperar que en algún momento de la siguiente semana pero aquí lo que importa es la calidad de la decisión Raúl pues a ver que aquí o sea la verdad acto seguido tendría que haber renunciado John de Luisa falta de comunicación lo de Chichar Hernández lo del Chapito lo de tantos jugadores que no llamó el tata no lo dijo Raúl pero ahí lo manifiesta se entregó el partido contra Argentina en pocas palabras lo sabe John de Luisa y fue el más difícil para Messi bueno imagínate mira te dieron una comida Raúl me decía un amigo argentino me decía es que sabes que un argentino jamás un técnico argentino jamás va a entregar un partido donde esté colocada Argentina jamás te lo quiero de un uruguayo pero un argentino jamás lo llevamos en las venas es nuestro ADN estamos envenenados porque aparte no 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 ve muchas cosas bien en el fútbol de Argentina bueno pues es lo que te dice la gente lo que comenta y fue lo que dijo John de Luisa y luego ya dijo saben que pero viene la génesis vienen todas las propuestas y le pasó la batuta a Miquel Arreola que dijo el presidente de la Liga MX adelante Miquel bien Miquel anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX en materia de extranjeros en la Liga MX e irnos de 8 a 7 tercero en materia de ascenso y descenso tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso distinto que hoy sigue el proceso de certificación la multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026 quinto un campeonato largo con dos liguillas queremos premiar el proceso de todo el año sin eliminar las liguillas que son parte central de nuestra competición a ver no son parte central Miquel no necesitamos que haya dos liguillas necesitamos que haya un ganador un campeón en base al número de puntos que hicieron lo demás son necesarios para ustedes para la liga para que hagan cachín cachín y hagan más dinero no son necesarios el que tenga más puntos es el campeón punto y aparte y de ahí principalmente la copa y lo que quieras pero ese tipo de situaciones todo esto Raúl todo esto es algo nada está aprobado tendrán que reunirse los dueños hasta mayo se podría decir a ver qué situación entonces pues Raúl es una tristeza yo estoy muy triste por el fútbol mexicano y bueno pues no no se decide absolutamente nada ni el técnico ahora a la gente le importa un comino Raúl todas las decisiones lo que querían saber es el técnico de la selección y eso dijo pues tal vez la próxima semana tampoco nos preocupes pero tampoco queremos no veo un técnico interino y usted como se paboneaba antes con México de veras y ahora le está tigre y tigre tierra a la selección mexicana Pedro ocópate de la tolla que está peor que la nuestra ay 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 la neta hablas por herida nomás reconozco los días cuando viene Pedro Asimido que es mejor no hacerle caso porque luego va a seguir iniciando y ahí le digo también que ya está confirmado el partido contra Alemania México Alemania en el mes de octubre ya está confirmado al rato le digo la fecha pabadas el día de hoy de verdad pues bueno Raúl espero que la pura neta así como vienen hoy vienen a decir doctor usted habló hace un año y medio de todo esto que le dijo el John De Luisa hace un año y medio este técnico no trabaja este técnico no ve jugadores este técnico entregó el partido pero bueno ahí está el asunto es muy fácil se nos queda algo ahí en el tintero o ya 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 tiramos ya vámonos con la selección nacional Raúl nada más ya 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 noto demasiado negativismo en esta mesa de trabajo portadas hacen malabares bueno diario record ni me lo pongas pura intriga dice diario once mucho ruido cancha centro cantinflean cancha norte con el tiempo encima dice universal deportes de todo lo que se dijo ayer vayámonos con la diga MX la que da de comer ponchito gonzález habló en conferencia le dijeron oye y qué opinas de todas las pavadas que se dijeron allá en Toluca esto fue lo que dijo el ponchito gonzález poncho poncho anotador de gol también el pasado fin de semana va a ser lo más justo me suena más justo para todos creo que va a aumentar el nivel de competencia al final te va a obligar a estar dentro de los primeros ocho y también el tema del decente va a ser importante tanto para los que están abajo como para los que estamos en el máximo circuito para mantenernos en un buen nivel yo creo que eso es lo que va a ayudar a que la competencia crezca pero qué nos importan todas estas cosas Raúl cuando hoy regresa la liga que ha dado de comer nueve de este ocho centros seis pacíficos en vivo los zorros del Atlas en contra de los diablos del Toluca ocho cinco con tudntudn.com en vivo rueda la pelota bueno Brian Angulo de los diablos rojos del Toluca nos habla del partido pendiente de la fecha uno ¿cómo se llama? Angulo 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 siempre de las tres y es el objetivo con el que vamos pero creo que también sabemos que es primero paso a paso está primero el partido del Atlas ir ahí ir a competirlo ir a ganarlo muy bien ahí está lo que dijo este fin de semana Raúl mañana arranca la jornada mañana mañana arranca la jornada Bigs Plus va a pasar el partidazo Atlético San Luis contra Puebla a las nueve horas centro en vivo baja la aplicación de Bigs Plus porque muchos partidos de la Liga MX nosotros los tenemos exclusivamente bueno resulta ser que el viernes habrá dos sábado tres domingo tres bien Raúl ya le está poniendo el partido el último partido siete de la noche terminas a las nueve te vas a dormir tranquilito tranquilito despacito todo bien nos vamos pero bueno ahí está este este asunto y el sábado por la noche viene el partido de San Luis América va a ser partido de alto calibre va a estar lleno el estadio va a haber más gente de la América de este y más habló Carlitos Acevedo escuchemos a Carlitos venga venga Carlitos la cartera mexicana del América para el fútbol también obviamente nuestro país que incremente su nivel y que que podamos estar cerca de las potencias mundiales yo creo que eso es lo que todos como mexicanos queremos y bueno si hay que tocar base como se hizo y y estar todos unidos para poder estar con México en lo más alto adelante bueno ahí está lo que dice Carlitos Acevedo oye por cierto al estadio Jalisco felicidades sí ayer estuvo de manteles dargos abrió un día treinta y uno de enero y bueno y bueno pues el grupo reggae destacó los sesenta y tres años de vida que tiene el monumental de la casada independencia que ahora están en los directes que si no que se llama pelé que se llaman a ver requitémonos de problemas y de pavadas un nombre compuesto monumental estadio Jalisco Edson Arantes Don Acemento Rey Pelé ya se acabó el asunto no aquí estamos que sí que no que esto sería un estadio que en el mundo yo creo que ha sido fuera de Brasil significativo para pelé es ese no es ese Diego Lainez Leiva ya entrenó con los tigres están salvados los tigrititos están salvados los tigrititititos que por cierto Raúl ayer como como en la hermana república de Monterrey pues de repente se ponen en modo exponen de apechito no ahora con la reducción del número de extranjeros comenzaron a decir no es que el periodismo del centro es que allá no tienen dinero no compran extranjeros bla 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 se están disparando a las patas si tigres es un equipo de la universidad autónoma de Nuevo León y tiene tantos estudiantes pues digo uno de los objetivos Raúl sería sacar jugadores de la autónoma de Nuevo León me explico por lo menos uno cada temporada por lo menos uno dígame que le hicieron allá en el norte para ir a justiciármelos porque le trae mucho coraje al norte en esta semana yo nada más digo yo nada más digo si me lo trataron mal para ir a decirles que les pasa allá al revés porque somos más inteligentes en el norte acuérdense al revés pero bueno pues ahí está que no que los extranjeros que no sé qué que bla 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 pues que le vaya bien número veintiséis en el dorsal perdón número dieciséis el veintiséis es el que va a utilizar Tofan oye ya Tofan millón de dólares por gol con tigres les dio vaquilla ya es jugador de Udinese lo presentaron pues ahora no haga lo mismo line pues bueno ahí está el asunto a ver qué rollo chivas rayadas de Guadalajara anunció su semana de trabajo bueno pues viene todo semana de trabajo para las chivas que están obligados a ganar Henry Martin presumó su foto con David Beckham Raúl ese vino por un tema comercial vino por un tema en Oaxaca y ahí anduvo no se la perdona no se la perdona no 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 al chiquitín oiga nuestra gente en Texas que amanece con mucha precaución Raúl se escuchaba acerca de las noticias cuídense mucho si no hay que salir bueno pues quedarse en casa y lo mínimo para que no haya alguna sorpresa gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis el podcast más perrón en menos de una hora este es un podcast diario así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios pasa la voz comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales twitter arroba Raúl Brindis instagram arroba Raúl Brindis y facebook.com diagonal el show de Raúl Brindis somos tus amigos del show más perrón el show de Raúl Brindis la voz de Raúl Brindis